Está con nosotros, si me voy al encuentro de él, Sergio Romero, que es el titular de la Unión de Docentes Argentinos y para hablar, ¿no?, como representación, qué es lo que él ve venir para los próximos días en esto que han llamado los docentes, están en estado de alerta. Gracias por venir, Sergio. No, no, gracias por la invitación. Bueno, muy preocupados realmente. Nosotros tenemos vocación de solucionar este conflicto. Yo, lamentamos muchísimo la postura del Ministro de Educación, Alberto Scellioni, que en el día de hoy ha manifestado por distintos medios que la negociación estaba cerrada. Yo creo que hubiésemos iniciado la negociación en un tiempo antes, hoy estaríamos hablando de otra manera. Nosotros habíamos propuesto... Es decir, acá hay una cuestión de tiempo. O sea, los diferentes gremios vienen diciendo, bueno, esto tendríamos que haber empezado antes, a dialogarlo, a charlarlo, porque obviamente no se pueden dos semanas, dos semanas cortas encima, resolver todo esto. Nosotros habíamos propuesto, es más, habíamos convenido con el Ministro Scellioni a empezar a trabajar en la negociación en el mes de enero. Nos convocaron pocos días antes de un inicio del ciclo electivo previsto para el 28 de febrero, y no pudimos acercar posiciones. La paritaria nacional es estratégica. Esto es importante que la gente lo sepa, porque muy sabiamente el doctor Kirchner, cuando era presidente de la Nación, impuso esta paritaria a nivel nacional como para poder regular los salarios o unificar los salarios en todo el país. Si nosotros no podemos consensuar hoy una pauta salarial a nivel nacional, nosotros entendemos que estamos teniendo un retroceso, estaríamos volviendo a la década del 90, cuando cada provincia recibió la transferencia de los servicios educativos y solucionaba estos problemas como podía. Ahora, no parece tanta la diferencia, si uno lo mira desde afuera, ¿no? Por supuesto, no parece tanta la diferencia. ¿Qué es lo que trae bastante? Es cierto, la diferencia, en términos de plata, en un salario de 3.000 pesos o 200 pesos es importante. En términos... Pero bueno, en una negociación... En términos porcentuales sí hay una diferencia. Ahora, Sergio, ¿por qué no está la mayoría de los distritos hoy por encima de lo que es el mínimo que de alguna manera negocia el gobierno nacional? Digo porque a la hora de negociar los porcentajes, ¿realmente superan la cifra que se establece como piso? No, no, no todos. Ahora se ha tomado esta pauta de 2.800 pesos impuesta por Sillioni y de manera unilateral hay provincias que van a cobrar 2.800 pesos. Hay algunas que han podido superar esta instancia, son muy pocas. Pero me parece que nosotros estamos hablando de formadores, estamos hablando de un proyecto de país y me parece que la discusión pasa no solamente con el cual estamos de acuerdo que hay que tener clases, nosotros queremos colaborar con el proceso de enseñanza-aprendizaje, que haya 190 días de clases, 200 si se puede, pero en paralelo también tenemos que tener maestros bien pagos en la Argentina. El debate pasa por ahí, si hoy una familia docente, porque hoy hay miles de familias que viven con este salario, si nosotros nos vamos a unos años atrás, el salario docente era un complemento, hoy hay miles de familias que viven con esto, entonces tenemos que preguntarnos, ¿puede vivir una familia capacitarse porque hay ausencia del Estado en esto? Nosotros invertimos en capacitación, en compra de elementos, ¿puede vivir una familia con 2.800 pesos? Esto es lo que hay que preguntarse. Entonces, nosotros reconocemos todo lo que ha hecho la actual gestión, porque la verdad que ha sido mucho, acá se han dado tres leyes fundamentales. ¿Cuál es el que aclaremos que los 2.800 pesos que estamos hablando es para un maestro inicial de un solo cargo, es decir, de un turno de cuatro horas cuando sabemos que lo normal es que tengan dos cargos? Bueno, no todos pueden tener dos cargos, y eso es lo que planteaba el ministro, que yo se lo observé, en educación no podemos hablar de cuatro horas, porque ese es un viejo debate mercantilista y neoliberal, yo creo que estamos hablando de formadores, de educación, y estamos hablando no de horas, sino también de todo lo que dedica el maestro por fuera de la carga horaria habitual que tiene cuando está frente a alumnos. Entonces, me parece que hay que dar el gran debate, no solamente en materia salarial, sino en otros temas que nosotros también queremos imponer, porque por ahí, como es tan importante el tema salarial, desviamos otras cuestiones que también queremos discutir con el ministro de Educación, como es la capacitación del servicio, tocar otros temas que hacen a las cuestiones laborales del sector. Por eso esta interrupción de la paritaria no nos parece oportuna, ¿no? Deberíamos recuperar el ámbito de discusión y ver si podemos progresar en este sentido. Y con esta respuesta de hoy de Sileoni, ¿cómo puede seguir la discusión? Bueno, nosotros lamentablemente hemos, y digo lamentablemente porque realmente nos cuesta esto, hemos programado un paro nacional de actividades para el día 6 de marzo. Bueno, nosotros le propusimos al ministro inclusive negociar, discutir, debatir en los días feriados, estamos predispuestos a juntarnos con él, pero bueno, entendemos que tiene que hacer una mejor oferta, estamos cerca, como ustedes dicen, nosotros tenemos mucha voluntad de acordar, pero también él tiene que entenderle que al frente de familias enteras hay gente que va a cobrar 2.800 pesos por mes. Aparte hubo una estrategia equivocada, me parece que acá, y esto lo digo con todo respeto, el ministro ha perdido la capacidad reconocida que él tiene en materia de negociación. A nosotros en el mes de enero no nos liquidaron 40 pesos del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que está dentro de estos 2.800. Y después lo pusieron para negociar en el mismo febrero. O sea, nos quitaron los 40 enero y lo pusieron para negociar en febrero. Me parece que esto no cayó bien, es decir, sacarnos para volver a darnos, encima de este proceso también, ya teníamos docentes en las aulas tomando examen, y cayó muy mal también la dieta de senadores y diputados. Es decir, cuando se puede hacer, nosotros decimos que todo el mundo tiene que ganar bien en Argentina, ¿no? Pero cuando se puede hacer un esfuerzo para otros sectores, yo creo que el sector docente, que es un sector sensible, necesario para colaborar con muchas cuestiones que hay que cambiar en la sociedad y que necesitan de educación, tenemos que hablar de otro tipo de cuestiones y de salarios un poquito más dignos en la Argentina, ¿no? Sergio, ojalá lo puedan solucionar y que puedan volver al diálogo, me parece que es lo fundamental, porque hasta acá, en estos años, me parece que la paritaria ha funcionado fantásticamente, que se han puesto de acuerdo rápidamente, más allá de que las negociaciones siempre son tirantes en la etapa final. Pero esperemos que esto se pueda cumplir, así que te agradecemos mucho por haber venido. No, le agradecemos a ellos. Yo quiero recuperar, queremos los docentes recuperar el diálogo. Lo peor que puede pasar es dejar a las provincias que negocien por sí. Se están determinando distintos porcentajes en las provincias. Nosotros tenemos que unificar el criterio educativo para el país, unificar el salario, y esto no es bueno. Bueno, la paritaria nacional es fundamental, e insistimos que el ministro tiene que volver a recapacitar en este tema, y no tener estas declaraciones de cerrar el diálogo, porque no favorece la marcha de las negociaciones. Gracias, Sergio, por haber venido.